Una buena noticia ha recibido la Municipalidad de Montepatria tras confirmarse de manera oficial el desarrollo de los trabajos voluntarios de verano que las instituciones Santo Tomás realizarán en el mes de enero en cinco localidades de la comuna. Con un trabajo focalizado, las personas mayores se dará el vamos a los trabajos voluntarios de verano de la Corporación Santo Tomás, que entre el 3 y el 10 de enero del 2020 se ejecutarán en la comuna de Montepatria. El anuncio fue realizado en el marco del encuentro de coordinación que sostuvieron el alcalde de Montepatria, Camilo Sandón, y la directora académica, Adriana Ledesma, junto a la directora de Asuntos Estudiantiles DAE, María Gabriela Palma. El alcalde, Osandón, reiteró la importancia del desarrollo de estas actividades en la comuna. Estamos orgullosos de poder ser nuevamente este año la sede para Santo Tomás, de su trabajo voluntario de verano. Unos trabajos voluntarios, además, que van a tener un enfoque muy especial este año porque serán enfocados a poder materializar una de las iniciativas que tiene nuestra política al adulto mayor, el que tiene que ver con reparar viviendas de las personas que no cuentan con buenas condiciones de hábitat en ellas. Es por eso que quiero agradecer el esfuerzo, el trabajo cooperativo que nos ha ofrecido Santo Tomás y, por cierto, valorar que exista esta disponibilidad. En la oportunidad se realizaron las coordinaciones previas al inicio del trabajo en terreno en el que participarán más de 200 estudiantes provenientes de diversos puntos del país, los que concentrarán sus actividades entre las localidades de El Palqui, Chañaral Alto, Rapel, Karen y Montepatria. María Gabriela Palma destacó el inicio de este trabajo. Como segundo año consecutivo volver a Montepatria, volvemos a trabajar con ustedes, volvemos a marcar además reforzando estos valores que para nosotros son importantes, vinculando a nuestros estudiantes con el medio en el fondo y viviendo esta experiencia transformadora de los estudiantes. Siempre es un interesante desafío, pero súper contenta, con muchas expectativas, ansiada y anhelando que esto comience de la mejor de las formas y comience pronto. Por su parte, una de las voluntarias, Vanessa Cortés, estudiante de tercer año de psicología, recalcó la importancia de estas iniciativas. Es una gran iniciativa que da la universidad, por lo menos este va a ser mi quinto voluntariado y además del voluntariado permanente que nosotros tenemos, que hay más que ayuden. El hecho de que la universidad de instancias de poder estar en contacto con otra gente es muy grato. O sea, recibir el cariño de la comunidad, o sea, nosotros vamos a estar haciendo trabajo de construcción principalmente, igual actividades sociales, pero nosotros no estamos pidiendo nada de cambio, solamente la sonrisa que la gente le entrega, o sea, el amor, el estar en contacto. En sí, ellos nos enseñan mucho más que lo que nosotros estamos entregando. Nos enseñan a desolvernos, a tener más empatía, a saber cómo llegar, si es súper asertivo. Es un desarrollo potencial a nuestra persona integral. En las próximas semanas será la propia universidad la que hará el catástrofe de apoyo de personas que recibirán ayuda previo al trabajo que se coordina con el municipio. Por tanto, las acciones de voluntariado se iniciarán desde finales de este mes de octubre y finalizarán con la intervención directa que se hace, a cada caso, las dos primeras semanas de enero del 2020. Adriana Ledesma, directora académica de la Universidad Santo Tomás, se refirió a la iniciativa. Lo primero yo creo que es valorar esta alianza estratégica que se ha generado con el municipio de Montepatria, la persona del alcalde, Cabilo Sandón. Valorar la confianza que se ha establecido en esta alianza. Sabemos que las cosas se hacen muy bien en el municipio. El alcalde tiene un buen equipo, tiene un buen liderazgo. Lo que nos va a permitir llegar con nuestra avanzada de estudiantes a aportar desde la disciplina de cada una de las carreras en las cuales los estudiantes se están preparando. Durante los siete días de estadía que duran los trabajos, todos los estudiantes participantes se insertan en las comunidades en las que realizarán la intervención y son recibidos en los colegios públicos en los que residen durante estos días. La intervención que se realizarán durante estos trabajos apuntan a mejorar las condiciones de habitabilidad de los espacios en los que residen los adultos mayores y el hermosiamiento de sus entornos, arreglos de habitaciones, pintado de paredes y limpieza, arreglo de antejardines. Todos estos temas son los que requieren una pre-evaluación a partir de los que se define el trabajo que realizará cada grupo. Gracias por ver el video.